Buenas tardes a todos aquellos caborquenses, sonorenses, la verdad que ahora tuvimos la bienvenida de nuestro gobernador, una bienvenida muy importante para Caborca, un apoyo total, yo siempre he contado con su apoyo al gobernador, hasta el general de la segunda de Mexicali, al general de Nogales, a todas las fiscalías, a los encargados de la comisaría de la policía estatal, a Dolores del Río, la verdad que me siento bien porque la población sabe que tenemos un gobernador que nos apoya al 100% y yo sé que vamos a salir adelante, hablamos de muchos temas, sobre todo de seguridad que es lo que más nos interesa ahorita, pero aparte traemos muy buenas noticias del señor gobernador en respecto a las minas, a los campos agrícolas, ahorita él personalmente irá a revisar los campos agrícolas y ver las necesidades que se necesitan en los ejidos y la verdad que pues enhorabuena por Caborca de tener un gobernador como Alfonso Durazo, pues amigo personal también, la verdad que me ha brindado su mano y no quiero defraudarle ni quedarle mal, entonces pues no me mandan más que decirle a toda la población que tenemos gobernador y cuente conmigo como presidente y juntos vamos a salir de esto